Guillermo Valdés, socio de EGA, y Ricardo de la Peña, director de ISA, informaron que aunque hay mejoras respecto a la percepción de la situación económica en el país, la población es más cauta en lo que respecta a la situación de sus familias, esto al presentar las conclusiones del estudio México, Política, Sociedad y Cambio y Escenarios de Gobernabilidad 2015. Los encuestadores informaron que la población percibe claroscuros en la economía. Por un lado, la perspectiva ciudadana ha mejorado consistentemente en los últimos dos meses, pues en esta última encuesta, 28% cree que la situación económica es buena, contra el 11% de hace un año. El porcentaje que cree que la situación económica es mala, decreció del 51% al 31% durante el mismo periodo. Sin embargo, el 67% cree que existe una crisis económica en el país, y el 64% que la capacidad de consumo de sus familias no está segura. De las familias, de cómo va a estar la situación del ingreso familiar, del posicionamiento, de la posición laboral de las gentes, si va a mejorar o va a empeorar en los próximos seis meses su poder de compra o el acceso al crédito, tenemos que este índice de expectativas no se movió. Entonces, son algunas medidas, digo, algunos datos que hablan de cierta mejoría y otras de que la gente todavía no alcanza a percibir con fuerza la situación mejor de la economía. En cuanto a la situación política, aumenta la aprobación del presidente Peña Nieto al 44% contra el 41% del último trimestre del 2014, aunque se mantiene en niveles bajos. Su credibilidad es inferior a la que tuvieron sus dos antecesores en el mismo periodo de su gobierno. Mientras tanto, la evaluación de su gabinete también muestra una leve mejoría con el 41% de aprobación contra el 38% del último trimestre del 2014, en lo que se refiere al fenómeno de la corrupción. Su percepción viene creciendo entre la población. Para el 14% es el principal problema del país, percepción que se ha incrementado desde septiembre del 2013. La demanda ciudadana, por resultados tangibles, se mantiene vigente y para el 55% el gobierno no ha realizado acciones para evitar actos de corrupción.